Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, nos encontramos por aquí, por el Hotel Conco Donde se está filmando la película Que vive el merengue Y hemos aprovechado la presencia de Sergio Vargas En la familia que está pegada Porque ya no te dicen Sergio Vargas, sino familia Algunas averiguas que me dicen Keo en Villa ¿Cómo es? Keo Keo Sergio, cuéntame, ¿cómo te fue por Nueva York en el Festival del Merengue? ¿Cuál es la experiencia adquiriste en eso? Bueno, fue la primera vez que voy precisamente al Madison Nunca había ido ese sitio Nunca había participado en un festival de esa naturaleza Es interesantísimo porque Solamente cuando uno llega a ese gran edificio Que al ver el grande espectáculo Y grande luminaria del arte norteamericano y del mundo Solamente cuando yo veo el que decía Fue el Forum, Festival del Merengue Ya con hoy yo estaba satisfecho Pero Después que llega el momento de la actuación Se produce Lo que es el intercambio Que allá deja de ser romántico Que es lo que me preocupa O sea, deja de ser algo patrio La mediocridad en que estamos envueltos las orquestas Y lo mismo que nos manejan Hacen que la competencia parezca Como que una representación china Otra colombiana Otra venezolana Y una dominicana O sea, no hay un abrazo del sector artístico dominicano En el festival O sea, se ha convertido en más comercial Los organizadores son gente muy experimentada No puedo decirte No puedo dejar de reconocer la capacidad De los empresarios José Tejeda Al mercado De Cheri Jiménez Son muy buenos Y a ese nivel no vi falla por ningún lado Muy bien organizado todo Pero a nivel artístico Mundito, de verdad que me preocupa Y me atrevo a decir todo lo que Pues sé que tú me entiendes La mediocridad que hay en el medio merenguero O sea, entre nosotros los merengueros Es una cosa que me preocupa mucho Y yo creo que es el momento De... No sé, de invitar a nosotros los miembros de orquesta A asistir a algunos cursos de adistramiento De comportamiento O sea, tú dices mediocridad en cuanto a comportamiento O en cuanto a calidad musical No, no, la calidad musical Ya eso es otro... Entra en otro campo Yo hablando de... De la relación humana que debía haber Entre nosotros Entre los grupos O sea, yo reconozco Comprendo Que casi todos los merengueros somos Muchachos que no tuvimos la oportunidad De ir a las universidades Que... En la mayoría de los casos Para nosotros Yo creo que no hay Tres merengueros Que compren libros asiduamente Para leerlos Yo reconozco que Dejamos nuestros hogares A muy temprana edad Para venir a la capital A buscarnosla Como Dios Nos permite Entonces eso hace que Que lleguemos a ser gente famosa Sin condiciones En lo interior Y de verdad que me apena mucho Y me preocupa El hecho de que Nosotros los merengueros Debíamos tener un movimiento tan fuerte Que el merengue hoy Tuviera mucho más fuerza A nivel internacional Pero somos casi todos enemigos Ni siquiera el abrazo De la... El abrazo... De... 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 No, no, no El abrazo... El abrazo papelero Ni siquiera ese no le estamos dando Sí, sí Y eso sí pude palparlo Eh... A lo largo del pasarrato O sea, hay una competencia Que se está saliendo De lo romántico De lo cotidiano Se está yendo ya a un plano Que parece... Parece como la serie El Caribe Que hay un equipo de Puerto Rico No de Venezuela Y yo creo que una actividad merenguera En Nueva York Debe de ser un ejemplo Para las otras comunidades Debe ser incluso Como una especie De que el país Se traslada allí Con lo suyo Que es el merengue Y da una demostración De lo que tenemos aquí Pero imagínate Si van a estar como perros y gatos La demostración Que vamos a dar Es muy lamentable Eso no se atreven A decirlo mucho Pero yo sí lo digo Porque por fuera Parece que todo está bien Pero en el fondo Hay una destrucción Moral tremenda Yo me acuerdo Que en una entrevista Que vi que le hacían Al profesor Juan Bosch Él dijo que La situación dominicana Había que entenderla Porque nosotros Estamos viviendo antes Desde su desarrollo Y es una... Pero yo creo que Nosotros podemos Cada cual... Nosotros los merengueros Somos muy poquitos Somos un grupito De gente que estamos en esto Y yo lo que creo Que una persona como tú Debe de... Por lo menos de... De contribuir No solo que los artistas Y no lo que son los manejadores Pues yo ahora mismo No quiero echarle tierra a nadie Pero yo creo que Uno de los pocos manejadores Que tenemos A nivel de música Aquí en el país Es Cholo Breno Porque es un tipo Que pudo estudiar Por el país Que fue profesor En la universidad Es sociólogo Pero aquí... Pero aquí... Aquí hay una serie de gente Que... Que andan manejando Nuestros asuntos Los asuntos de los artistas Y ni siquiera saben manejarse ellos Desgraciadamente Bueno, gracias a Dios Que tú eres un muchacho joven Y te has ocupado De ilustrarte un poco Y de comportarte Como se debe comportar Un artista En serio Yo he notado Como que los discos tuyos Me están sonando Tanto como antes ¿Tú sigues teniendo problemas Con determinados locutores O tú crees que se va a resolver Este impasse? Sí, se ha ido resuelto Poquito a poco De hecho nunca tuve problemas Con locutores Ni con emisoras Sucede que al irme De Karen Récord Karen Récord Es un emporio Grandísimo Bienvenido Tiene muchísimos poderes Bienvenido Lo que hizo fue sacar Todo su producto De las emisoras Principalmente de la Z Que es la emisora de él Y eso hizo que Mi promoción Mermara un poco Pero luego de La salida de mi disco Con la CBS Nosotros hemos ido Poquito a poco Mejorando la situación Y ya hoy estamos Casi estabilizados O sea que está sonando En la Z también En la Z En la Z Yo creo que está sonando ya Cómo no Sergio Pues encantado De que te haya ido bien Por Nueva York Siento mucho Que hayas tenido Dentro de Esa alegría Que tuviste por allá Esa experiencia Triste Que tú acabas de narrar De que los grupos Por allí están Como perro y gato Por lo demás Por lo demás El festival fue muy bonito Y yo creo que fue un triunfo De sus organizadores Yo creo que una vez más Se pone en evidencia La gran capacidad De concentración Y de organización Que tienen Mercado, Tejeda Y el público Y el público te acogió bien Sí, tuve Tuve una experiencia Muy bonita Logré Llenar la expectativa Por lo menos En esta película Donde tú vas a participar ¿En qué experiencia Has tenido tú? ¿Te gusta el papel Que te han dado? ¿Qué es lo que tú Vas a hacer en la película? Mira, ahí salgo yo Aunque sea con una paletera Salgo yo No imagina Una película La primera película El merengue El merenguero Que no salga ahí Exacto Que no, no, no Está en peligro Eso es la verdad Cómo no Sergio Gracias Gracias a ti